¿Qué es el campo de las estrellas masivas? Aunque no estén de moda, para mí el campo de las estrellas masivas es uno de los campos de la astrofísica más importantes, porque son objetos que yacen detrás de fenómenos muy energéticos, de los fenómenos de formación estelar, son los que ionizan el hidrógeno, se cree que las primeras estrellas fueron muy masivas y que se encargaron de reionizar el universo, y por eso considero que es importante entender las estrellas masivas que tenemos cerca, para luego extrapolar todos estos resultados hacia redshift más lejanos o incluso al comienzo del universo. Las estrellas masivas son los objetos estelares más luminosos que existen, y entonces, si son los más brillantes, uno podría preguntarse para qué necesitamos un telescopo de más de 10 metros como es el GTC. Pues bien, lo que mucha gente no conoce es que las estrellas O, que son las que más me interesan a mí, están muy oscurecidas, suelen estar detrás de gas y de polvo, y entonces, aunque intrínsecamente, si estuviéramos muy cerca de las estrellas, serían muy luminosas, la luz que nos llega a nosotros es mucho menos que la que nos puede llegar de una estrella de tipo B o una estrella tipo A, como es Mega. Entonces, necesitamos un telescopio grande como el GTC, para ir a encontrar las estrellas O, que son las que más guionizan y las responsables de los fenómenos energéticos de la galaxia, salvando agujeros negros y agenes y galma y raymas y cosas así.